Después de la tremenda pachanga que tuvo TV Azteca para fin de año, Televisa no está nada contenta. A la empresa de San Ángel no le agradó para nada que tres de las celebridades más reconocidas del país participaran en esta fiesta, por lo cual los grandes ejecutivos parece ser que ya vetaron a Dana Paola, Alejandra Guzmán y Araceli Arámbula de las instalaciones. Por haber participado con la competencia, ellas no pueden regresar ni se pueden mencionar en Televisa. Por eso aquí en el Muro de la Fama te traemos todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! A pesar de que Alejandra Guzmán y Araceli Arámbula no trabajan directamente en algún proyecto con Televisa, ellas destataron tremendos malestares con los ejecutivos de Televisa. Esto por supuesto después de aparecer en la fiesta especial de fin de año 2020 de TV Azteca. Los ejecutivos de la empresa de San Ángel le mandaron decir a todos y cada uno de los comentaristas que no pueden volver a mencionar esos nombres. No se puede mencionar absolutamente nada de ellas y tampoco se puede decir nada de Dana Paola, quien está más que vetada. Aunque a la cantante le interesa un cacahuate y medio. Dana Paola es una cantante y actriz sumamente importante en México. Poco a poco ella ha obtenido fama internacional y ahora gracias a su participación en la serie Élite es ampliamente conocida también en Europa. En redes sociales Dana Paola tiene muchísima popularidad y esto apunta a que la relación con TV Azteca es maravillosa. Tanto así que los ejecutivos ya la están convenciendo de aparecer nuevamente como jueza en la academia. En este aislamiento la joven también pudo dedicarse al 100% a lo que más le gusta, la música. Ella nos ha traído tantos tantos éxitos que al día de hoy no podemos dejar de cantar y bailar, aunque sea encerrados en nuestra casa. A pesar de la situación actual, Dana Paola ha podido tener muchísimas colaboraciones con grandes artistas como Sebastián Yatra o Mika. Dana Paola debutó con Televisa desde que era una pequeña niña. Ella participó en tantos proyectos que poco a poco le fueron dando papeles más importantes hasta que se convirtió en la protagonista de muchísimas telenovelas. En verdad, no nos alcanza el tiempo para platicar de toda la trayectoria que tiene Dana Paola y eso que ni siquiera ha cumplido 30 años. Pero si de algo podemos estar seguros es que si Televisa la vetó, a ella le afecta en nada. Ella es famosa en casi todo el mundo, por lo que realmente Televisa a nivel mundial se queda chiquita, 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 chiquita. Por otra parte tenemos a la también cantante Alejandra Guzmán. Esta artista quien se ha hecho famosa principalmente por su peculiar voz. Alejandra Guzmán también fue invitada por TV Azteca, cuando al mismo tiempo está participando en la segunda temporada de la serie, El Juego de las Llaves, producida por Amazon Prime. Fue durante el cumpleaños de su madre, Doña Silvia Pinal, que la cantante le daba el anuncio a todos los medios de comunicación, asegurando que a pesar de que la serie no era acerca de su vida, estaba muy emocionada por participar. En ese momento ella no quiso dar más detalles acerca de este proyecto, pero después supimos que ella aparecerá hasta sin ropa. Horacio Pancheri, quien también es protagonista de la serie, dio un adelanto del sensual papel que tendrá Alejandra en esta serie, asegurando que debemos de prepararnos. En el caso de Araceli Arámbula, por favor, ¿qué no podemos decir de esta belleza de mujer? Ella no solamente cuenta con gran popularidad en México y Latinoamérica, sino que goza de una enorme aceptación por parte del público latino en Estados Unidos, esto debido a sus participaciones en El Señor de los Cielos y La Doña. Y si nos ponemos a hablar acerca de su carrera musical, ¿qué no podemos decir? Ella hasta ha sido nominada a los premios Billboard. Y a ver, detengámonos un poco. Veamos bien a Araceli Arámbula. Ella es una belleza, una diva, una chulada de mujer. Ella canta, baila, actúa. Está hecha como quiere. ¿Tú crees que no le van a dar trabajo literalmente en cualquier esquina? Por supuesto que en estos momentos hay miles y miles de televisoras, buscándola para que ella esté en sus filas, por lo que el veto de Televisa también le viene sobrando. Pero eso sí, tenemos que decirlo, los vetos de Televisa han sido tema de conversación desde hace décadas. Y es una práctica no confirmada que lleva mucho tiempo realizándose. La cosa es que los principales afectados de estos vetos son los fanáticos de las celebridades, ya que se ha mencionado que esta es una práctica sumamente exagerada e innecesaria. Algunos de los vetos más conocidos son, por ejemplo, el de Verónica Castro, quien fue vetada por cuestionar si Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto en realidad se casaron por amor. En 2008, Luis Miguel fue vetado por haber cancelado dos entrevistas en los noticieros de Televisa. Para 2012, otra vez lo vetaron. Esto por haber inaugurado la Arena Ciudad de México, propiedad de TV Azteca. En 2013, Laura Zapata informó que ella fue vetada y que tenía prohibidísimo acercarse a las instalaciones, mientras que en 2014 también vetaron a Kate El Castillo, después de que ella acudió al programa El Hormiguero de TV Azteca. Mientras que Carlos Espejel fue vetado por hacer un solo proyecto en Estados Unidos. Este fue el Moro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.